¡Hola suscriptores Chidoris! Espero que se esté importando muy bien. Recuerda que los que dejan su like antes que empiece el video, son los más chidoris. 5 juegos malditos que no debes jugar nunca. Talking Angela Un youtuber llamado Ankur Kashab, el cual se dedica a subir videoblogs, decidió probar el videojuego de Talking Angela a las 3 de la madrugada. Todo estaba transcurriendo de lo normal. Sin embargo, cuando estaba por despedirse, el personaje comienza a decir unas palabras muy raras y extrañas en inglés, que traducido al español sería, son las 3 de la madrugada, la hora del demonio, y repetía estas palabras una y otra vez. Comenta aquí abajo y dime, ¿qué es lo que harías tú si es que algo así te llegaría a pasar? Número 1, gritas muy fuerte. O número 2, sales corriendo a llamar a tu mamá. O número 3, te aguantas como los verdaderos machos peludos. Talking Tom Ahora tenemos a un youtuber llamado Yester, que cuenta con más de 4 millones de suscriptores. Y es que en un video, se puso a jugar Talking Tom a las 3 de la madrugada, para comprobar si es verdad que pasan cosas muy raras y extrañas, así como dicen otras personas. Cuando estaba probando el juego, de pronto la pantalla comienza a fallar, y el personaje comienza a hablar como si tuviera vida propia, dejando de repetir las palabras. Freedite Night Funkin Seguramente se acuerdan de nuestros amigos del canal de Arca de Craniacs, los cuales esta vez decidieron hacer otro reto a las 3 de la madrugada, pero en esta ocasión jugando un videojuego llamado Freedite Night Funkin, donde tienes que participar en una batalla de rap y baile. Cuando estaban muy concentrados jugando en su teléfono móvil, de un momento a otro, reciben la llamada de un extraño número. Y esto no es todo, porque cuando estaban comiendo unos piqueos, dentro del empaque, encontraron un papel impreso, donde estaba uno de los personajes del videojuego. Sonic Ahora les presento a mi amigo Altos World TV, es un youtuber que le encanta hacer todo tipo de retos, en especial los de terror. En esta ocasión, hizo caso a sus suscriptores y decidió jugar Sonic a las 3 de la madrugada. De pronto, en medio de la partida, las luces de su casa se encienden de color rojo, y al mismo tiempo, en la pantalla de su computadora, los personajes del videojuego comienzan a actuar como si estuvieran endemoniados. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, todos! ¡Oh, mis gente están ll Traffic en el truco! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor! ¡Talking Ginger! Si has jugado alguna vez Talking Tom, entonces debes conocer muy bien a ginger un gatito travieso divertido y cariñoso pero no te dejes llevar por esos tiernos ojitos porque esconde un secreto muy terrorífico y es que un youtuber llamado dark corners estaba jugando muy tranquilamente con su amigo chatubirte todo estaba transcurriendo de lo normal cuando de pronto comienzan a encontrar algunos cuerpos tirados en el suelo y segundos más tarde se topan con una figura muy terrorífica que los comienza a perseguir por toda la partida y suscriptores chidores me gustaría que dejes un comentario aquí abajo contándonos si has visto algún fantasma o has tenido alguna experiencia paranormal mientras jugabas algún videojuego ahora aquí te dejo algunos vídeos que te recomiendo que veas podrías elegir este o este otro solo dale clic con tu dedo en alguno de ellos para verlos nos vemos en la próxima